Amigos, no tengo que decir mucho para que no se preocupen, pero estamos en el mismo punto donde hicimos la transmisión desde Rancho Viejo y toda esta cortina que ustedes ven de humo no tiene nada que ver con un incendio forestal, es la naturaleza que se está expresando y nosotros aquí estamos viendo personas que están reaccionando con mucha emoción, están creyendo que nunca iban a tener la oportunidad de compartir un ambiente como este y realmente es lo que nosotros queremos. Hemos venido porque como dijimos en la última emisión, estamos dando seguimiento al tema de caminos vecinales, hoy hemos encontrado la realidad que hemos denunciado, por aquí se están haciendo caminos cualquiera y al hacer esto nosotros entendemos que debe respetarse más la población y las inversiones del Estado. Nosotros particularmente hemos querido hacer algunas imágenes, pero nos impide las condiciones de la naturaleza, pero para ser sinceros, penetrar, penetrar, al señor que por favor. Ha sido difícil penetrar a la zona por lo irregular del camino, ya que el mes de mayo al despedirse y entregar al mes de junio ha querido expresarse y hubo una precipitación de lluvia de aproximadamente 6 horas y ha provocado un daño total a las vías de acceso a las montañas de nuestro pueblo. Nosotros hemos llegado hoy, como le dijimos en principio, al punto en que la semana pasada hicimos la transmisión, pero gracias a Dios ustedes están viendo que hay un ambiente en el cual nos impide avanzar por doble condición, por lo irregular del camino, porque las lluvias dañaron todo, las lluvias han puesto en manifiesto el mal trabajo que se está haciendo justificando fondos del Estado y de manera precipitada están moviendo equipos de un lado a otro y tratando de justificar y crear ciertas percepciones de que se está haciendo un trabajo, pero lamentablemente lo que están es engañando a la población. Todos los caminos con una simple lluvia han quedado totalmente en condiciones irregulares y lamentablemente esta es la realidad. Ustedes pueden seguir observando que tenemos un ambiente donde es imposible continuar porque no hay visibilidad. Nosotros estamos en un horario específicamente próximo a las 5 de la tarde y miren cuál es la condición que hay en esta montaña, pero nuestra preocupación es que tenemos autoridades que guardan silencio ante el abuso que están haciendo algunas instituciones a las cuales tienen contratos para ejecutar caminos que se supone que deben tener la categoría con durabilidad y que estos puedan permitirnos tener las posibilidades de que se respete lo que corresponde a la inversión que el Estado debe justificar en nuestras montañas. Están cayendo algunas gotas, debo despedir la transmisión, pero con esto le digo que nosotros no abandonaremos el trabajo que iniciamos de dar seguimiento a las inversiones que se están haciendo en la montaña y hoy queda descubierto la realidad de las inversiones en carreteras, las cuales todas se han deteriorado por una simple lluvia, lo que significa que, como dijimos, por aquí se están haciendo caminos cualquiera y no es verdad que el Estado, el Estado dominicano puede darse el lujo de que las compañías las cuales entran en compromisos, perdón, llegan a acuerdos interinstitucionales y que provocan que la población tenga que sentir la indignación cuando vemos que se están burlando en la cara de las autoridades, pero lamentablemente nuestras autoridades están de espaldas a la realidad del pueblo y eso es lo que ustedes están viendo hoy, deterioro de los caminos y lamentablemente ahora hay que guardar silencio porque si Neiva no tiene quien le escriba, imagínense la loma. Nuestras autoridades están guardando silencio mientras hay instituciones que están abusando de la confianza de un pueblo que espera respuesta positiva del Estado. Ya los caminos que anunciaron con bombos y platillos, ya nuestros caminos no sirven por una simple lluvia y es por eso que decimos que nuestra montaña no merece un camino cualquiera.